Facundo Campazo y Dallas Mavericks, todo muy caliente. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV. Vamos con la última hora caliente respecto a Facundo Campazo que ha salido en las últimas horas. Bomba informativa, la cual yo creo que más o menos ya pues casi todos los que seguimos el Real Madrid de básquet estamos al tanto. Efectivamente, Dallas Mavericks y Facundo Campazo estarían en conversaciones avanzadas tal y como informaría uno de los periodistas actualmente con más prestigio a nivel InfoNBA como es Mark Einstein. Ya habría informado este periodista de esa línea de conversaciones avanzadas entre la franquicia de Texas actual de Luka Doncic y el propio Facundo Campazo. Un contrato, en este caso, de un año que se le ofrecería a Facundo Campazo y de alguna manera estarían viendo llegar a ese acuerdo ambas partes. Vamos a ver si se cumple. Todo hace indicar que sí, parece ser. Pero yo voy a decir dos cosas claramente al respecto. Una, el Real Madrid obviamente ofrece algunas dudas en el puesto de base, sí, pero no tiene tampoco a todos sus efectivos dentro del puesto de base actualmente. No está Nigel Williams-Gos, no está Carlos Alocen y sobre todo todavía no está Adán Hanga que fue por muchos momentos base titular la temporada pasada. Es decir, estamos jugando con un único base puro como Sergio Rodríguez y un Sergio Llull que a día de hoy es claramente un combo war y que cada día le cuesta más el puesto de base y está echando una mano, está echando un cable en esa posición. Es decir, va a haber otros jugadores que realmente en ese sentido le pueden quitar a Sergi minutaje. Sobre todo lo que digo, Nigel Williams-Gos y Adán Hanga en ese puesto le pueden quitar minutos al Facundo Campazo. Y por otra parte, más allá de la confianza, valorando los problemas que tiene el equipo, pero la confianza en la magnífica plantilla que tenemos, como queriendo decir lo que quiero decir. Que, oye, yo quiero que venga Facundo Campazo, pero creo que tenemos un muy buen equipo y que vamos a competir por todo con o sin Campazo. Que evidentemente se mejora, sí, pero si no viene, pues él se lo pierde. Y otra cosa, gracias por todo, como ya hicimos en su momento, agradeciendo los servicios a Facundo Campazo y que si no quiere venir al Real Madrid, tampoco el Real Madrid se tiene que arrastrar. Como dijo Carlos Sánchez Blas, muy bien explicado y mucho mejor que yo, hay una vía abierta que se abrió, donde el Madrid te ofrece X. Tú quieres X más X más Y, me da igual. Perfecto. El Madrid va a llegar hasta donde va a llegar. Y entiendo que ahí marcó punto base. Ya está. Nunca mejor dicho. Entonces, si este jugador al final prefiere otro perfil de oferta y otro perfil de minutaje, que es el que va a tener a día de hoy en Mavericks, pues oye, perfecto. Aquí vendría para base titular. No quiere eso. Se respeta totalmente. Ahora bien, que vaya devolviendo todo el dinero que le debe al Real Madrid, ¿vale? Que todo el dinero, pues se lo vaya devolviendo. No sé si con una temporalidad, si no hay temporalidad, como ha dicho Nacho Duque en su momento, me da igual. Pero, evidentemente, al Facu no se le perdona ni un solo euro. Ahí el Madrid tiene que ser serio. Serio. No ha querido venir. Perfecto. Deportivamente, él está en todo su derecho de querer seguir quemando la etapa NBA. Estupendo. Muy bien. Pero, amigo, tú sigues debiendo lo que sigues debiendo al Real Madrid. Y a nivel deportivo, por supuesto, oye, pues que no venga a campazo. Pues, oye, no mola. A mí me encantaría verlo con la camiseta del Real Madrid. No, pero insisto. El Real Madrid creo que tiene efectivos y capacidad para poder competir con los equipos más grandes de Europa. Insisto, como he dicho, cuando se conformó esta plantilla, el Real Madrid tiene una de las tres mejores plantillas Euroliga a día de hoy sí o sí. Y, oye, con cualquiera que esté ahí y me quiera, en este caso, rebatir en los comentarios, si me dicen que el Real Madrid no tiene una de las top tres plantillas de Europa, pues, oye, lo analizamos hombre por hombre. Y, a ver, porque yo sinceramente confío mucho en esta plantilla con sus defectos y sus virtudes. Como todas las plantillas de Europa, por cierto, que tienen defectos y virtudes. Ya está. Y el Madrid ha sido capaz de competir sin un base puro como lo hizo el año pasado. Y este año tiene un base veterano como Sergio Rodríguez, que está ahí como está, sin dar un buenísimo nivel de momento, pero dejando algunos detalles buenos, aunque quizás, obviamente, y sin quizás más detalles malos que buenos. Pero lo que quiero decir es que el equipo tiene margen de maniobra. Tiene bases, tiene efectivos, tiene a Nigel Williams-Gos, a Lozen, a Dan Hanga. Tiene jugadores por ahí que van a ayudar a Sergio Rodríguez. Y el equipo tiene generadores de juego. Gente que sabe construir muy bien situaciones, tanto en vertical, profundizando y penetrando a canasta, como también generando buenas situaciones, como es Gianna Musa, que es capaz también de hacer eso. O sea que yo de verdad estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Creo que tenemos un equipo altamente competitivo. Y si al final se cumple esta información y termina con Luka Doncic, pues que le vaya bonito, que le vaya bien. Pero, desde luego, para mí también el Real Madrid de cara al futuro debería tomar nota a este respecto, porque termina su contrato un año y el año que viene con 32 años veremos. Pero yo si fuera el Real Madrid creo que debería cerrar la etapa campazo, desde la cordialidad, pero mirar para otros horizontes. En fin, me gustaría que me dejéis vuestra opinión en el cajón de comentarios, qué es lo que opináis al respecto de toda esta situación que se ha dilatado tanto en el tiempo entre el Campazo y el Real Madrid. Pensáis que al final va a ser una mala decisión de Campazo. Le entendéis, respetáis su decisión, consideráis que se ha equivocado, que debería haber fichado por el Madrid sí o sí. En fin, lo que sea, como siempre, en el cajón de comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.